Los naranjos quedan muy bien en todas las pieles. Para que se vea entretenido y fresco hay que mezclarlo con rubores bronces o damascos. Ahora juguemos con nuestro Freedom System. Para un look natural, usa este color con iluminadores marfiles y damascos suaves. Sobre todo en pieles bronciadas. Enfatiza tu mirada agregando delineador marrón o burdeo y máscara de pestañas. Para lograr un look más atrevido, mezcla con tonos cobrizos, verdes oscuros y negros. Un rubor en rosa intenso queda perfecto. Y recuerda, no importa el tono de tu piel. Atrévete a jugar con todos los colores.